¿Qué pasó con los asaltos de la vista? Porque hasta la marina llegó y todo el operativo porque dice periódico central. A los pobres cuando nos asaltan no nos pelan. Pero no asalten en la vista. Porque hasta la marina llega. Porque es Santizo. Ahí va el chido. Está muy buena la historia. Ayer alrededor de la una de la tarde en dos domicilios de Vista Alegre y Vista del Sol dentro de la vista de estas calles. Ya ven que así se llaman. En este lugar de Popov. Bueno, resulta que en estas dos calles ya habían sido robadas dos casas y pues empiezan a activarse las alertas. Y exacto, llegó la marina, llegó la policía municipal y llegó la policía estatal. A raíz de que se empiezan a achicar todos los datos dentro de los videos, más bien en los videos, cuando se empiezan a revisar los videos, encuentran que los mismos empleados de la nueva compañía de seguridad que es la que tiene todo vigilado ahora que se llama Tecnopro, se dan cuenta que el carro que entró a las dos casas les dieron acceso desde la entrada los mismos empleados de Tecnopro. Y en cuanto salieron, los dejaron ir sin ninguna bronca. ¿Y esta Tecnopro qué? Tecnopro es una empresa que después de que corrieron a Vima de seguridad que estaba encargada de la seguridad de la vista, Tecnopro es la que llega y... ¿Es la de Armando Tosqui? No, Vima era la que decía Armando Tosqui. Ahora Tecnopro, ¿alguien de quién es? ¿Es de Alejandro Santizo o es accionista? Pues claro. Alejandro Santizo, el exdirector... Director del centro, de la zona centro. Ajá, bueno, ex... Secretario. Secretario de seguridad pública municipal, y que lo sufrimos bastante acá en la ciudad, es ahora accionista de esta empresa Tecnopro, y aparte es el director de la zona centro de esta empresa, o sea, para Oaxaca... O sea, se volvió empresarios... De la seguridad privada. De policía. Sí, acá está. Ahí está, en su Twitter, aparece Tecnopro. Acá está su logo. Y Tecnopro es la nueva empresa, y SAS no tiene ni dos meses de estar al tanto de la seguridad de la vista cuando ya tiene involucrados a dos de sus guardias. Sistemas de alarma, monitoreo, expertos en seguridad, Tecnopro, retuitea Alejandro Santizo. Ahí está la cosa. Imagínense, si no puede con un fraccionamiento, ¿cómo iba a poder con la ciudad? ¿Y quién, caramba? De policía a empresario y de ahí a la casa. ¿Y quién, caramba, se le ocurre contratar a Santizo después de los resultados que dio? No, lo que pasa es que Tecnopro se presentó con un marino retirado como director de la nueva seguridad. Es que yo escucho a Tecnopro como una empresa antigua, no es nueva, no es de reciente creación. No, se llama, bueno, se llama, tiene un nombre más largo, tecnología profesional de bla, 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 de seguridad, se lo acortan como Tecnopro, y llegó un marino a hacer el nuevo director, a hacer el papel que hacía antes Toski. ¿No? Él llegó, no, él llegó solamente indicado para la seguridad solo de la vista, para atender, digamos, el centro. Ah, sí, sí, sí nos dijiste. Que aparte tiene, pues, cámaras, tiene todo lo de las cercas electrificadas, la revisión de los guardias, todo, todo, ¿no? Solamente, pues, más o menos, asciende a unos 12 millones de pesos lo que se embolsa al año la empresa que se encarga de esta seguridad. ¿Y de dónde sacó para tan buen negocio? Buena pregunta. Buena pregunta, ¿eh? A ver, acuérdense que Facundo Rosas era su jefe directo, ¿no? Sí. ¿Tú no crees que Facundo Rosas, después de que recibía cuánto recibía del huachicón, no le dio para su, para... Tenga usted su changarrito, mijo. Su parte. Usted, écheme la mano con todos los estados. A usted le toca el 12%. Además, acuérdate que Constantizo los, el índice de delincuencia se incrementó considerablemente. Yo no sé.